Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo te enseñaré un tutorial muy básico de cómo desactivar una cuenta de Facebook temporalmente. Te voy a enseñar cómo se realiza paso a paso, así que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like, me ayudarías mucho. Para saber cómo desactivar una cuenta de Facebook temporalmente, en la aplicación tienes que ir al menú que está en la parte superior derecha, luego presionas en configuración y privacidad, ahora en configuración. Al ingresar en la parte superior ingresas en el apartado de centro de cuentas, aquí busca la opción de datos personales, ingresas, luego en la parte inferior ingresas en la opción de propiedad y control de la cuenta, luego en desactivación o eliminación. Ahora para iniciar el proceso selecciona qué cuenta o perfil quieres desactivar temporalmente, en mi caso me sale la cuenta de Facebook y en la de Instagram, voy a seleccionar la de Facebook. Ahora te va a salir estas dos opciones tanto para desactivar la cuenta o eliminar la cuenta definitivamente. En este caso seleccionar la primera opción que es desactivar la cuenta, ya te avisa que la desactivación de la cuenta es temporal, se desactivará tu cuenta y tu perfil principal y se eliminarán tu nombre y tus fotos de la mayor parte del contenido que compartiste, pero podrás seguir usando Messenger. Voy a continuar, por seguridad tienes que ingresar la contraseña, voy a continuar, te vuelvo a avisar que si desactivas tu cuenta de Facebook, al desactivar tu cuenta se eliminará tu nombre y tu foto de la mayor parte del contenido que compartiste en Facebook, es posible que las personas sigan viendo determinada información como tu nombre en su lista de amigos y los mensajes que enviaste. Ahora selecciona su motivo de por qué quieres desactivar Facebook, en este caso seleccionaré que es algo temporal, regresaré. Voy a continuar, ahora te va a salir esta ventana con varias opciones que te pueden ayudar como cerrar la sesión en lugar de desactivar el perfil, guardar publicaciones en el archivo y reactivar tu cuenta. Si estás decidido en desactivar te avisa que puedes reactivar tu cuenta desde el centro de cuenta o iniciando sesión en tu cuenta de Facebook, también podemos reactivar la cuenta automáticamente para que vuelva a estar activa. Desde aquí puedes configurar los días, un día, 7 días o también tienes la opción de no reactivar automáticamente. Listo, voy a continuar. Ahora te va a salir esta ventana, confirma la desactivación temporal de la cuenta, te avisa que antes de la desactivación puedes optar por seguir usando la cuenta de Messenger de tu perfil principal. Aunque uses Messenger, no se reactivará la cuenta desactivada de Facebook. Al usar Messenger, tu foto de perfil seguirá siendo visible de tus conversaciones y las personas podrán buscarte por tu nombre para enviarte un mensaje. Tus amigos seguirán viéndote en Facebook en un lugar en lo que puede enviarte un mensaje. Si decides no seguir usando Messenger, se desactivará. Aquí puedes seleccionar de seguir usando Messenger o no, marcando o desmarcando la casilla. Ahora para terminar presionas en desactivar mi cuenta, ahora se va a cerrar la sesión y ya se ha desactivado la cuenta. Tener en cuenta que puedes reactivar tu cuenta en cualquier momento desde el centro de cuenta o iniciando sesión de tu cuenta de Facebook con tu correo electrónico o teléfono y la contraseña. Con esto te he enseñado cómo desactivar una cuenta de Facebook temporalmente, espero que te haya gustado. Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal, nos estaremos viendo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!